Hola que tal chicos, como están? Son ustedes bienvenidos a un video mas de su megatura menina y pues nada mas hoy les voy a presentar dos partidas que no salieron bien y un tema que iba a meter en podcast pero pues no dio muchisimo y aparte pues este entre, quedo entre dos partidas una partida donde tengo que comentarles un error que yo cometí uno muy grave pero que debí haber tomado en cuenta desde un principio nada, algo que le pasaría a cualquiera y pues nada también quiero mostrarles que obviamente no gano siempre pero este errores se pueden cometer en cualquier punto de la partida y nada, ahorita nos vemos mas adelante y ya saben, ahí nos vemos Bárbara de Regil no se quien es pero dice le preguntan Tim Kong o Tim Godzilla responde ni idea de que es eso perdón por andar ocupada leyendo el alquimista del maestro Paulo Coelho casi no me queda tiempo para preocuparme por películas irrelevantes que no dejan volar mi imaginación como los libros no mames mira no quiero sonar como inteligente pero esa mujer ha hecho muchas estupideces demasiadas diría yo ya no la dejen usar internet dice amor ya descargué Call of Duty para jugar juntos muchas veces me falta eso no se wey pero el chile ya no me preocupo con ustedes dos así como están el día de hoy ya no espero una win espero llegar al top 2 como mínimo yo he estado bajando dice si más que el gordo de mi deficiencia está deficiente y yo he metido daños como si no hubiera un mañana gordo sepárate ya conoces la mecánica ay me atoré no me sale oh pues no hombre ahorita nada más porque ya no tengo la cámara porque cuando la traigo puesta se ve bien perro como estoy presiona y presiona botoncitos en chinguis como sabe que es película exacto Mozambique es aquí ah de veras no te dije verdad pero la comunidad está pidiendo a gritos están pidiendo que bajen la la reparición de la P2020 es que no mames a mi me parece un chile a mi también no mames en cada casa en cada casa que voy hay 2P2020 es como no mames y a ese güey le das un bol yo tengo me da 2P2020 contra un bol de lejos el juego de nada siga participando de nada vuelvo es como el pan integral y la foto ya 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 justamente 99 para el VIP de hecho esa cantidad de puntos del canal se consigue en 2 meses está calculado a 2 máximo 3 meses la idea es que la persona que lo consiguiera estuviera un año traigo poquita si veo gente muerta aquí están dentro y no tienen escudos a mi mirija a mi mirijo uy aquí está el otro uff mames a te la a ver a ver quien no tiene vida acercarse a mi yo estaba bien joya no mames si alguien consigue este muni de energía me pasan please no hay vuelvo pronto voy a ver estos muertos a ver que traían dos meses yes en dos meses mande mande les ahorre tiempo a que no llegan porque vente el portal portal agujero 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 negro por favor digámoslo correctamente te estoy chingando wey si está bien el chile si te mamaste nos ayudó un chingo te digo te digo que con la pinche de rayson si ocupas la ulti con el octane cuando cuando popa mañana por eso luego le digo que le parece que le tiene miedo mejor mejor saben que mejor me voy a quitar con la rayson la rayson en memoria de mi en memoria de mi novia a bueno pues a mi no me digas dile a él no puedo ahorrar porque me gusta gastar puntos ah bueno está bien está bien no puedo no puedo debatir nada ante esa lógica estás mamando pinche me vas a hacer dejar mi gemblock mi gemblock digo mi bolt no sé viene gente viene gente aléjense monstruos no me dejan de ser quiero ser un simple gordito feliz están afuera están aquí vámonos para acá ching su madre no nos han visto ya no se han escuchado no hay un classic hay un classic hay un classic no 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 están aquí a ver military ¿a dónde vas? military ¿a dónde vas? es que aquí está la gente y si me voy para allá que no no sale pinche caustic no sé qué no ven que estoy gordo ya no puedo trepar bueno pues esa gente está muy campera porque no se quiso mover literalmente ahí estaban ni siquiera se movían disparales a la base y se cierran vienen para acá vienen para acá ¿qué? ¿qué? están por aquí jesucristo dame manos jesucristo dame manos jesucristo dame manos jesucristo dame manos están allá en fondo jesucristo dame manos jesucristo dame manos jesucristo dame manos Vienen, vienen por aquí, vienen por aquí Otro ratito Pero hay una aquí, viene aquí el otro Adiós amiguito Se muere Reviveme we Ah ya no te da tiempo Te tardo Estás más muerto que vivo we Puto si lo logras Puto si lo logras Se mamó, se mamó, se mamó Pon tú de esa, pon tú de esa No me deja, no me deja, no me deja Ay amame verga Dos, uno Te curo Tira el caos Tira el caos Yo más de media hora aquí Tira dos, no mames No, no tengo curas Jálate, jálate, jálate No mames Aguanta mamón Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí, ahí está Tengan, tengan, corran Cúrense, cúrense, cúrense Aguas, está ahí la pinche pelona Tira el caos Aguas, aguas, aguas Aquí, ahí está Tira el caos Estoy recibiendo daños por aquí No mames, esto va a doler Estoy recibiendo daños por aquí Tiren ahí Recibiendo un poco de daño Recargando mi sesgo Tira el caos Tira el caos Tira el caos Tira el caos Hija de su puta madre Rápido, borraco Voy por allá No, está afuera Aquí Pueden salir, pueden salir Rápido Ando viendo, están arriba 53 Morado Gordo Ya tengo uno Sí, ya tengo, ya tengo morado Múvense rápido Nos desplazamos Hay que movernos Porque desplazamos arriba Me tiras un caos Gordo, te mamaste, güey Me reviviste literalmente A un PS de vida Se mamó Se mamó al chile Pinche lagazo que le metió Porque ya no tenías nada, güey Verga Mamamos, güey Verga ¿Esta es la segunda o tercera zona? No, segunda No debería ser al revés Entonces ¿Por qué la subes más barata? Este La subes más barata Porque esperaba No sé Tenía otros planes Y no ajusté bien esas cosas La verdad es que no pensaba Demasiado cuando las hice ¿Sabes? Que nada más traigo ¡Oh! Me caigo, me caigo, me caigo ¡Ahí está! Ya, ya me salvé Recuerdos de Vietnam ¿Cómo que te caes? ¿Cómo que te caes? Suministros extras aquí Vengo atrás, vengo atrás Mira, agarra estas madres Hay un repetidor por aquí La zona La zona La zona Nada más Nada más tengo un bot Yo traigo Alguien se está curando aquí Vengan, vengan, vengan Alguien se está curando aquí ¿Vean cómo me ignoran? ¿Vean cómo me ignoran? Alguien se está curando aquí Está arriba Está ahí arriba Ya, ya, ya Y me está disparando Culeros Disparando Disparando Sí, colega Pues no te sientes Pueblo Usando mi singularidad A Bloodhound A Bloodhound Este güey salió corriendo Sí, salió a buscarme Es que me quedé a dos de vida Se viene Bien Lanzando una electroestrella El anillo está cerca Tenemos todo un minuto Para perder el tiempo Ah, güey, no vayas por ahí Vente, vente, vente Regresen, más o menos Por aquí Ya los vi, ya los vi Seguí está rotísimo ¿Qué tal un poco de ayuda? No, no, va a tumbar Va a tumbar Va a tumbar Bueno, cúrate Ven, gordo Ven pa' acá Chingados Espera, aguanta, aguanta Que tengo seringas Juegos con las bombas Puñetas Energía Están peleando ahí en frente Bueno, estoy arriba Ya, ya Vámonos, vámonos, vámonos Vente, 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 gordo Ya los hay que se den En la madre ellos Aunque digan que Hacemos puñetas Pero Pero es por eso Es posicionamiento Quien tiene la posición Gana Ya lo vimos en partidas Anteriores, güey Allá enfrente Vente Ya, ya, ya Ya los vi No Son tres Hay unos arriba de la casa No Vamos Viene subiendo por acá Se metió turbo y se fue Es un octane No, no, no No lo vamos a alcanzar Vénganse, vénganse, vénganse No Aquí hay una Dos ¿Esos güeyes están peleando con eso? Yo no traigo pino No tengo utilidad No sé, güey se va Viene, va a venir por aquí Ya, ahí viene, 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 viene Raza, 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 raza ¡Ahhh! Debí correr No mames Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco Mátalos, mátalos Voy al cielo rápido, eh Ponte, ready Solo estoy recargando mis suspiros Ya, me están apuntando ¿Viver? Al vivo Vámonos, 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 vámonos Me quedé sin nada ¿Aquira? En cuestión de balas Ah, ¿quieres este, pila? No, sí tengo, pila, sí Si me refiero, son balas Sí, hice un paro bien grande Esta madre ¿Viene? Sí, viene Están aquí arriba Vienen de acá arriba Viene una de abajo y una de arriba Verga, casi se la pego Bájame, bájame Todavía no tengo mi ulti Si tuviera mi ulti 145 Verga, ese güey aguantó 145 Verga Bájate, bájate, bíjate Está roto el gordo Está a toque el puto gordo Bueno, no está a toque Está en blanco, más bien Bajado 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 Está bien reventado Tiene 36 Ok, cae el gordo, nada más Sí, 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 sí Se pego a dos, nada más cae el gordo Voy, 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 voy Voy, aguanta Si me arregles, por favor Voy a pelear Me mome con esos tiros Otro creído Vienen por acá El octane, el octane Ya, 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 ya Puta madre Me buggeó su Su chingadera de salto Está abajo No, no bajes, no bajes Ya Ya se fue lo Otro equipo Ya se fue lo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Pero donde lo agarre Lo voy a hacer mierda Ahí tiene nuestra plataforma Se va a dejar matar por zona Creo No, pero falta la vangalore Falta la vangalore O al vangalore, güey La vangalore Faltaba la vangalore Vengo por aquí A huevo Nice Te digo que ya nada más quedaba ese, güey A volar, cerdo A volar los tres, papá Ahí está la victoria, güey Para que no te sientas mal Verga 1204 daños No, güey Los tiracos que les metió Y chiguardo Me robó mis kills Se llevó ocho Y parquita, papá, eh Ahí está, güey ¿Para qué? Güey Me sentí vivo en esa partida No, mames Hasta que por fin salió una, güey Tengo hasta frío, güey Estaba tiembla y tiembla De puto frío, güey A la verga me salió Me imagino a esos güeyes con cara de Verga Me arrancó el cabello ¿Y qué dicen? ¿Ya se ha copado una pausa? ¿Les metió unos mochazos? Te salió, te salió chido, güey Me gustó eso de que estuvieras Tira y tira y la ulti a cada rato Eso está bueno Acabo de ver una imagen Dice ¿Cuánto mides? Le responde 1.65 Le pone la morra ¿Qué de? Le responde el vato Sí Dice Lo siento, soy más alta Y no me gusta andar con personas más pequeñas que yo Yo fui la que empecé Me disculpo Chao Y lo bloqueo Hola, a ver El vato pone en la publicación A mí me da lo mismo prácticamente Gracias, acabas de tirar a la basura dos años tratando de tener amor propio Lo cierto es que No importa ni siquiera la altura, ¿sabes? Esa cuestión Sí, pero, o sea A las chicas les metieron esa cosa de que La estatura ideal es un 80 Y las entiendo, ¿no? O sea, nadie ¿A tu fuck, a dónde vamos? Ni idea a dónde marcó el gordo Pero vamos Bueno, un poco Miren, vamos aquí al hueco Les metieron la idea de que La idea, la estatura ideal es un 80 Y eso a mí me da lo mismo, ¿no? Está bien Ay, mi lina Ya no me dejaste que disfrutara mi gesto de caídas La cuestión Radica en que Al menos como era en eso Sí, sí, sí Y la gente con Una estatura menor Si puede ser Por lo general es Eso no lo había dicho Por lo general es Es bastante complicado conseguir pareja Por esa cuestión No, no puede ser O sea No, vamos para secundar, mira Es No puede ser que sea O sea Imagínate si eres chaparro y feo Puta La dupla muerta Yeah, yeah, yeah Yo la tengo Man Madre Juego, el juego El juego de la vida El juego de la vida Ay, cabrón Madre santísima ¿Estás bien? Uy No Tenemos un problemilla Virja, virja, virja Y nadie se mete con mis homies, perra Ahí están Yo llego como bien despistado No estás gordo Ven, te curo, güey Corres como pollo sin cabeza Viene el otro, güey ¿Está qué? Ay, me dieron entre dos Ay, me dieron entre dos Ni pedo Pero Pero la rematé Hijo No me den el mando del capitán Porque yo no sé dónde caen Pues, pues Delegalo, güey Para eso existe el puto botón Nosotros no te elegimos El juego dice Ah, pues tú Juntos no hablar Eres el alet Yes Vamos, dale otra Lo bueno es que ya ganamos una partida Que estuviéramos bien presionados Ajá, bueno Pero volvió lo mismo de la serie Yeah, yeah, yeah También depende de muchos factores Por lo general es eso de De la altura, ¿no? También hay A muchas chicas que Por ejemplo No les gusta andar con alguien más chaparro Porque le dicen Ah, traes tu bastón O le empiezan a hacer burlas Entonces Sí, eso Da lo mismo La cuestión es Cuando eres chaparrito Pues no 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 Es como A ver Maldita sea no Me puedo explicar No es imposible Tener parejas, ¿vale? Y es más complicado Porque hay chicas Que prefieren De unos 70 para arriba ¿Altos? Tal cual O sea, es la verdad Y es Pero pues también Radica en como sea Su forma de ser Yes Verbo mata carita Y ella En este caso Verbo mata Estatú También Por lo general Lo único bueno Que le puedo oír a eso Es que si no Hayas pareja Hayas amigos Esa es una muy buena Y de los amigos De los amigos Hayas pareja Por lo general ¿Andas? A lo que yo voy Es que generalmente Te digo A las chicas No les gusta Alguien más chaparro Porque por ejemplo A mí Me dice enseguido Mi familia Que no podría usar tacones Que porque Mi pareja Se vería muy enana Que le harían burlas Este Me hacen burlas Que porque Soy muy alta O sea No En general No Este No me ven Ni siquiera Con una pareja Entonces Pues como que Está muy chido Entonces Al menos yo Personalmente Si Mi Pareja Me diera No sé 1.80 1.90 A Puta Si Creo que sería feliz Porque Sé que podría usar Los Te digo Los tacones Sin pedos Y apenas Si estaría a su altura Pero Es una estupidez Que se centra Ya Hay personas Que si se centran En eso Quieres usar ¿Quieres usar tacones? O sea A lo que prefiero Es ¿Por qué? Me gusta Tienes Tienes de dos O aceptas Que eres chaparro Y vives con ello Y te quieres así Y vives con ello Y te quieres así Es lo mismo Haciendo Es algo que no puedes cambiar Es como Como lo que yo sabía decir Mi Mi novia Mi novia mide Mide que 1 1 1 1.70 Es que Es que Mujeres Es mejor visto Que Estás Mucha Pared Yes Y ya A lo que radico Este Simplemente Es algo Que no puedes Generalmente Si eres más alta Pues te Te Boolean Literalmente Tengo amigas Que miden Más de 1.70 Miden 1.80 Y Literal Las boolean Y dirás Son trans No También son cisgénero Miden 1.80 Y las boolean Por ser altas Y eso Lo veo muy estúpido Como que Qué estupidez Es bastante gracioso Como Antes salió a decir Que En un futuro Me van a ver Con una novia alta Lo más seguro Ya Ya Pero pues No es Algo como que Me importa O sea No es algo anormal Ni tampoco Es tan mal O sea Es Tan normal Como Es una Es una maldita Estatura Es un puto Número Es una maldita Valor como persona ¿Qué pasa? Ahí hay un escudo Ahí voy Ajá Y la cuestión es Esa de que Tienes que ser Bueno Las personas Sí tienen que aceptarse Obvio Si no te vas a amargar La vida Me gusta ser chaparito Por eso Sí Me gusta ser chaparito Porque como dicen Ah es chiquito No sé qué Por lo general Te subestiman Yeah Como era Cuando me peleaba Con gente Que era bastante Que rico Y como que Te denigran Te dicen Ah pues es que Es enano No te va a hacer nada No Ahí al rato Estaban tirados En el piso Duplicándolo Cubriéndose la cara Era lo más divertido Es lo más divertido Que yo en la lista Lo único desventaja Que yo le veo A la luce Es alto Al menos por mi parte Es que No me permite Trabajar en ciertos Trabajos Que yo quisiera Porque te piden Cierta altura Específica Es Es lógico Es lo único Del resto No me acomplejo Ya he pasado Bastante tiempo Así Nunca Me he topado Con alguna chica Que Me diga Ay no Quítate No no Yeah Bueno la última Sí Mierda Hubo una Una que Te acuerdas Ah ya La loca Que me rechazó Por Pero eso No fue por altura Fue por edad Pero a mi No sé que fue Por altura Más que nada Un poquito De todo La cuestión es que Se fue Bastante raro Me he reído Además Porque Me quedé Como con cara De igual Militar Y quedé Sí Sí Porque Prácticamente Yo no estaba Tratando Nada Ya 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 me acuerdo Ichimorra Que pido Bueno también Hay que admitir Que tuviste un poquito De culpa Por Por como sonó Me imagino Que lo Lo interpretó Mal Ella Hay que darte Créditos También Yo cuando traté De explicarme Era muy tarde Porque se puso A hablar Demasi No me dejó Terminar Como tú Con cara Del niño Negrito Mirando Este Con Con Violento Señora Oale Abre la puerta Abre hacia este lado Y le mete una patada Y la regresa Perga No mames Gordo Asustas Digo O sea Yo personalmente Pues sí vería O sea Me sentiría Muy Muy a gusto Usando tacones Con una pareja De 1.90 Militar Un escudo azul Para ti Pero igual No me No me acompleja Ni me preocupa Por ejemplo Pandito Mide ¿Qué? 1.65 Si a él No le molesta Que yo use tacones Por mí Bien ¿Sabes? Por mí Mejor Vaya Eso es lo que A lo que me refiero ¿No? Muchas personas Muchas personas Es que se Me guían Por lo que dicen Los demás Y es como Si yo me dejara Guiar por lo que Dijeron los demás Ya hubiera cometido Suicidio Y una mierda Así Simplemente No tienes que dejar No te rebajes Por eso Porque Es como Si me dijeran Me están culpando De algo que Yo no puedo cambiar Yo no puedo cambiar En serio Enano Bueno Enano Chaparro Enano Ajá Yo no puedo cambiar El hecho De ser Chaparro Dijeron Para Nieves Y los siete Garamitos Y eso que hago deporte Desde Quiero darme un paso Y eso que hago deporte Desde Que iba a la secundaria Demasiado deporte Demasiado basquetbol Y no practiqué casi nada Yo practiqué Natación Basquetbol Volebol Este Fútbol Atletismo Este Que otro Verga Verga Es que Chingo De deportes Que practiqué Pero A lo que voy O sea No creces Simplemente Por practicar Un deporte Y te quedas Enano Por no practicarlo Y es bastante Chistoso Porque La familia De mi papá Ya Ya Es gente Que mide De unos 30 A unos 80 Dice Lesbian ¿A qué anda Loli? Bienvenido Bienvenido Buenas noches Por cierto Muchísimas gracias Por el hostazo Yo ya no diré ¿Por qué, gordo? ¿Y ahora por qué? Porque Me vaya a decir Que no Que todavía son Con las malas No entendí No entendí No entendí No entendí Y yo te digo Son buenos días Y que no Todavía son buenas noches Pues güey Es que apenas Este ¿Ya dormiste? Dentro de mis ojos Yo creo que sí Dentro de Tolucín Güey Yo te estoy preguntando Bien ¿Ya dormiste? Entonces No me estés diciendo Son buenos días Buenos días Es cuando yo me levanto Yo todavía Ni duermo Y también Volviendo a Ya, ya, ya Me interrumpí el bolso Pues No soy del todo Chaparro Porque por lo general Cuando saldé con chicas Como pareja Ya Por lo general Siempre soy Un poquito más alto Que ellos Así que Me cabrón Dije Me abrió La puerta Es que escuché Pasos He encontrado Una mejora De arma Aquí Garillo Doble No digo Y Siempre soy Un poco más alto Que ellos Es como Bueno Pues No hay Pero No hay De que sentirse Mal No hay De que sentir Y aparte Pues No me molestaría Salir con una Chica Altísima De hecho Fuera de pedo A mi me subió Un chingo La autoestima El hecho de que Loba mida 1.75 Es lo que yo mido Este Sin zapatos Ni nada Es tal cual Mi altura Más los al Volvamos Al túnel Bueno Ya no al túnel Me dio Me dio un chingo De autoestima Eso Porque No mames Fue como que Ah no mames Si se puede ver Una bien Este Una chica bien Con tacones Y ser alta Y No importa Pues te digo Si Más que nada Fue Pues mi familia Que siempre me dicen Ah pues es que Como vas a estar así Te vas a Les voy a decir Como me dicen Les dicen Vas a parecer Pinche prostituta Y yo Fota Más Eso si duele O sea Si te pega No es por ser De kismiquis Pero el anillo Se mueve Y aún no está Aquí hay una pila Para escudo Pues eso es ya De cada quien ¿Verdad? Sí O sea No No tiene nada Que ver Este Que Agarraste la pila grande Sí Yo la agarré Parece que llega Un pacto A supervivencia Perfecto No me están cimiendo ¿Verdad? No si voy detrás de ti Sí Otra vez no te había dado Ya host Eh Sí Ya me habías dado Un host hace ratito Lonely Muchísimas gracias De verdad Pero No sé Qué onda con Twitch Porque te digo No votó hace ratito La notificación De hecho ahí está Tengo tus dos hosts Ahí se ve arribita Yo la tengo esa mira Pero si te decía Es solo cuestión de O sea Yo me la paso Pensando mucho Esto ¿Vale? Por eso Me la paso Diciendo lo siguiente Si me tocaron Una chica más grande Que yo ¿No? Yo me pusiera Alta O sea Como bonito Eres Alta Gracias Lo que yo sugiero Por lo general Es que No hagas caso Tú utiliza Lo que quieres Hay gente ahí dentro Pues es lo que intento Pero O sea Y te mete Como presión social Esa es la cuestión La maldita presión social Es una mierda Me da algún carajo La presión social Yo no He sido tan presionado Desde pequeño Que ahorita ya O sea Socialmente Me vale pito ¿No? Pero Mi familia es el pedo Ahí sí Doblego Muchísimo O sea Para que no me estén molestando Prefiero no hacerlo Ahí ya está Y eso está mal Debería de Valerme madre Lo que me dicen Y Pues Seguir a mi A mi gusto A mi ritmo Con mis cosas Y ya está Esa es la triste cuestión La triste realidad Nadie puede entrar A tu cabeza A decirte que así Me falta convicción Es la verdad Pero como las veces Que me decían a mi Que Siempre me avientan La puerta en la cara Es porque te has prieto Wey ¿Lo esperas por bien? Está abajo La gente por ahí Que vivía Por ahí Cerca de mí Que yo seguramente Era un marihuana Porque lo juntaba Con Personas Así Voy a tocar A los Me quita 17 No mames Yo upgradeo a rojo Ese wey Solo estoy recargando Mis suspiros Ven por aquí Ven por aquí Está ahí No sé quién Me tiró Pero fue una ulti De alguien Una ulti Me tiró Me meto Un kit fénix Chinga su madre Soy rica Y poderosa Y traigo dos Esto va a doler No mames Se fue el gordo Otra vez Me sacó No mames Te voy a dejar Perdón Wey Métete Corre Corre Hacia adentro De esta casa Wey Uy Métete Wey Rápido Rápido Entra No No lo puedo Mi internet Me retrocesa Por atrás No mames Te falta un pedito Wey Métete mejor Una jeringa Te creo que te faltara No sé Un tercio Si me convienes Pero Por un pinche PSI No mames Te cubro por detrás Por si te vienen De atrás Están peleando Y es aquí al lado Es que toda esa distancia El pedo es que hay un team ahí Y un team ahí abajo Y el otro acá atrás Estamos literalmente en medio de todo Movernos Movernos Aquí atrás Sugerencias Rotar hacia el centro Yes Tiene que ser para allá Creo que si rotamos diferente Mira Un pack Móngase 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 rápido Móngase rápido Móngase rápido Móngase rápido Rápido Trata de llegar Vamos a subir por aquí Tenemos que subir por acá Ya Y que sea allá Porque ya vienen Estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Espérate Espérate No hay coberturas Güey aquí Gordo ¿Para qué sales? No güey No te sumes Voy a tener que bajar Ah es otro gordo No Ya me reventaron No traigo mis pilas Yo creo que no traigo mis pilas Solo estoy recargando mis espuros Alguien trae pilas Que me tiren Que son las dos ¿Quién le me tiren Que cosas que me tiren ¿Pilitas? Sí No me dan Aquí hay una pila para espuros Hay un 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 Están peleando Están peleando Ahí Podemos llevarles Son dos teams ¿Este hue está en toque? A lo que venga Que pendeja El gordo Está tocado El gordo Está tocado Se está peleando Con otro Vamos Verga Me está quedando sin balas Me llevan el chorizo Ese pinche octane Está toque Ay Me voy Me están disparando Perfecto Cúrate 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 No pasa nada Aquí tienes una ayuda Dije Cúrense Gordo Es que Pa' qué te subes Tírate 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 Quítense 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 Me voy a echar un botequino Me quedé sin balas, yo valía un verga ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? El... El ligerazo Estoy arriba No se va a bajar de ahí No, ay, 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 yo no lo puedo decir No, ay Vamos, vamos, vamos Van a venir, van a venir Es una ribocita Es que... Cúbrame Me están disparando Necesito un poco de rejuvenecimiento Recargando mis espuros Recargando mis espuros Recargando un dron médico Pues ya está Aquí es la parte donde yo comento un error muy grave El error que yo cometí fue cambiar la escopeta Por el otro arma que traía Que no, este... No tenía balas Prácticamente Y aunque tenía un cargador metido Igual no me iba a hacer suficiente No le iba a meter los daños suficientes Entonces lo que debí haber hecho es Saltar hacia la derecha Cargar la escopeta Dispararle al mirage Y ya está Pero los nervios La presión Y aparte La preocupación de la partida Pues me hicieron No pensar muy bien Lo que estaba haciendo Y otra cosa Debí, antes de cambiar Este, el superfusil volt Por la Peacekeeper Debí preguntarle a Military O a Diamonds Que si iban a ocupar balas Este, de alguna de mis dos armas Así iba a poder saber Este, si soltaba las balas ligeras Y cambiaba este El R-301 Por la Peacekeeper O al revés Cambiar el volt Por la Peacekeeper Como fue lo que sucedió aquí En cualquier caso No iba a saber yo Que iba a pasar Lo que si sabía Es que tenía menos balas De las ligeras Así que Era muy obvio Que iba a tener que dejar El R-301 Pero al ser un arma De cortas y medias distancias Más estable Preferí llevármelo Un error que yo cometí Y que debí haber tomado en cuenta Que al ser los últimos círculos Las batallas iban a ser más cercanas Así que no necesitaba De estar Llevando Un R-301 No iba a ser tan necesario Pero bueno Ni modo Cosas que pasan Y este era el error Que quería comentarles Aún así fue una buena partida Que rescatamos Prácticamente De la nada Porque Ya la íbamos a perder Este Me parece que en dos ocasiones Así que ahí está Y pues nada Muchísimas gracias A los que lleguen a ver este video Muchísimas gracias Por su tiempo Por sus follows Gracias por ustedes Nos estamos viendo mañana En un nuevo día Este Ahí va a decir Lo de la salida de los streams No Nos vemos mañana En un nuevo video Y como todos los días Se despide de ustedes A mi gatona Mi nina Hasta luego Papay Mami Estos güeyes están en full Güey No Yo falto Mira, ya tenían toda la posición Es que ellos tenían toda la altura La altura La altura ¿Y posición? No Ya nada más Me faltaba ese güey Pero no tenía No, ya no Ya no tenía balas Ya tenemos a nuestros campeones De Alex No, quedó otra ¡Suscríbete al canal!